El stand-up paddle es una de las disciplinas acuáticas que ha cobrado mayor notoriedad en estos últimos años. Es muy común ver aquí en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, muchas personas sobre una tabla y un remo. ¿Nunca te preguntaste en qué consiste? En esta nota te contamos todos los detalles de este deporte que lo pueden practicar tanto chicos como grandes, como ella por ejemplo. El stand-up paddle, bueno, es una disciplina stand-up de andar parado y paddle de remo. Eso se refiere a las iniciales en inglés. La variación es SAP y bueno, así en criollo podemos decir que es remar parado arriba de una tabla. ¿Y desde cuándo se practica este deporte? Bueno, es bastante joven este deporte, no tiene mucha historia, a diferencia de lo que es el surf, por ejemplo. Este deporte comienza en Hawái en el año 96. Hasta el 2004 se practicaba mucho en Hawái y Estados Unidos y luego se empieza a difundir en todo el mundo. Hasta el 2008 que acá en Argentina comienza la Asociación de Surf Argentino. La ASA nuclea esta disciplina en su deporte de surf. Y ahí arranca lo que es el semillero argentino con los competidores argentinos. A participar en competencias internacionales, sudamericanos, panamericanos y mundiales. Acá en Santa Fe los primeros pasos se dan en el año 2015, 2016 y bueno, hoy en día ya está mucho más explotado. Y pueden ver que ya mucha gente lo practica, pero es relativamente joven. Y bueno, el año que viene en París 2024, que son las Olimpiadas, por suerte va por primera vez en la historia, va a ser olímpico. Bueno, y detrás tuyo tenemos una tabla, contanos cómo se compone, cuáles son todos los elementos. Es bastante sencillo practicar este deporte porque simplemente necesitamos la tabla, un remo, bueno, el cabo de seguridad, que es muy importantísimo, por si me caigo y que no me la lleve el viento, porque muchas de las tablas son inflables, las hay rígidas también, y el chaleco es de salvavidas. Esos son todos los elementos que necesitamos. Y bueno, algunos llevan bastante agua para hidratarse en verano, que es aconsejable. Bien, ¿y cuántas clases tenemos que tomar para poder ir nosotros solos al agua? En principio, esto está abierto para todo público, generalmente desde los 8 años. Tenemos alumnos desde 8 años hasta 70 años. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos todo un acompañamiento, todo un proceso, hay una iniciación teórica en tierra, donde explicamos los conceptos, para que después cuando la persona vaya al agua, ya lo practique en el agua, disfrute y no sea engorroso. Entonces, todo un procedimiento, todo un proceso para que la persona lo pueda realizar, es apto para todo público, no se necesita condición física previa. Y bueno, básicamente no tiene límite de edad y bueno, es algo muy sencillo. Sí, se necesita confianza en uno mismo para poder dar el salto y pararse. Sí, sí, un poquito de confianza se necesita, pero bueno, acá lo arengamos a que eso suceda, entonces bueno, es un poco más fácil. Y por la fuerza que uno tiene que hacer para mantenerse parado, es un deporte que moldea un poco, por decirlo de alguna manera, el cuerpo. Sí, sí, la verdad que respecto de otras disciplinas es muy completo, trabaja todo lo que es tren superior, zona media y piernas, se trabaja mucho, siempre y cuando uno lo use de paseo o lo use como competencia. Como competencia es un ejercicio excelente, además no solo la parte física, sino que también todo lo que tenga que ver con la mente, se distrae, relaja, libera estrés, el contacto con el agua. La verdad que es un deporte, yo lo sugiero, para todo el mundo, es muy lindo. Se ven muchas personas, ¿no? Uno se acerca a la costanera, aquí en la laguna, se tuvo, ¿no hay un promedio de cuántas personas aproximadamente vienen a practicarlo? ¿Son más mujeres? ¿Son más hombres? Por ahora vienen ganando ustedes, un poquito en un porcentaje mayor, el hombre un poquito más reacio a practicarlo, pero también se están animando y bueno, estamos logrando contagiarlos también. Bueno, ¿y para salir al agua? ¿El agua tiene que estar calma o no importa eso? Nosotros manejamos un límite de vientos para salir tranquilos y disfrutar la jornada, eso lo vamos manejando en función del clima, cuando hay bastante viento evitamos salir, pero se puede salir con un viento moderado tranquilamente, no se necesita que no haya nada de viento. Con un viento de 18, 20 kilómetros por hora podemos salir tranquilamente. ¿No hay que tenerle miedo entonces? No, para nada, para nada, aparte tenemos todos los elementos de seguridad, hacemos el acompañamiento al alumno que está iniciando para hacerle un seguimiento, para que perfeccione su técnica, aprenda las cuestiones de manejo de viento, de corrientes y seguridad en el agua. Bien, en cuanto a los costos de los materiales, ¿son elementos importados o nacionales? Es todo importado, hay elementos nacionales que son las tablas rígidas, también son nacionales, pero en general lo que es inflable, que es este tipo de tabla acá, es todo importado chino. Y bueno, de precio lo más variado, porque depende de la marca, podemos encontrar muy barato, hasta elementos muy costosos en dólares, pero el promedio, las tablas más estándar, es de fácil acceso para la mayoría. Con una tabla como esta, que es bastante accesible en cuanto a lo económico, es más que suficiente como para iniciar el deporte. Bien, y te ha tocado alumnos que han venido aquí y luego se han dado el salto y se han comprado las tablas. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay algunos chicos que ya en la segunda clase ya empiezan a preguntar el tema tablas para querer comprársela, porque ya en la primera clase quedan enloquecidos y bueno, ya quieren su tabla, quieren independizarse y ya se compran su tabla, pero siguen viniendo a hacer las salidas grupales que ofrecemos con su tabla. Y es un deporte que principalmente me imagino que se practica durante el verano, pero ¿qué pasa en el resto de las estaciones? Se puede practicar todo el año, ¿por qué? Porque una vez que uno adquiere la destreza y adquiere el equilibrio, ya uno no se cae más al agua y lo puede practicar en cualquier época del año. ¿Se tiene que colocar algún tipo de traje especial para practicarlo con temperaturas bajas? No, se puede colocar un traje no prendo, pero yo no lo sugiero, porque al no caerte al agua te morís de calor con un traje no prendo. Entonces, básicamente, ya te digo, cuando agarrás el expertise ya no te caes más al agua y podés practicarlo en cualquier época del año, con la ropa adecuada de invierno, pero no hace falta traje no prendo. Bueno, con todo lo que has dicho seguramente hay varias personas que se van a tentar. Dale una última recomendación a la gente para que venga acá. Recomendación, todo positivo, o sea, buena salud, hace bien a la salud, a la mente, bajás de peso, que más calorías, así que, y pasada una tarde hermosa acá en La Laguna, que es un recurso único que tenemos los santafesinos y que hay que aprovecharlo cada día más. ¿Te vemos terminar tu clase acá con el profe Andrés? ¿Te gustó la experiencia? Me encantó, estuvo re bueno. Es la primera vez que lo haces. Sí, sí, hice kayak nomás, nunca hice esto. Bueno, seguramente ahora la gente que venga acá a la costanera en cualquier momento te puede ver a vos practicando. Obvio. ¿Cómo es tu nombre y cuántos años tenés? Ámbar y tengo 11. Bueno, gracias Ámbar y me alegra mucho que hayas disfrutado esta experiencia. A vos.